Música Bueno con el tiempo encima Rápido vamonos con la sexteta Vamos entonces de inmediato Rafaelito con el resumen de este día De las disciplinas deportivas La sexteta cuarteta, tripleta para ley directo De inmediato vamonos con los 6 De esta noche, Oklahoma a más Boston también a más en la NBA Carolina en el hockey a ganar A más en la NBA, los Knicks de Nueva York Duke a menos Y San Luis en la NHL a ganar Mientras tanto, mientras tanto La cuarteta tiene Oklahoma a más, Boston a más San Luis a ganar Y Carolina a juego Seguimos con más, nos vamos con 3 La tripleta a más Boston NBA San Luis NHL a ganar Y Carolina en el hockey también a ganar El palet tiene dos partidos Una de la NBA y una del colegial Pero ahí va a decir dos partidos de la NBA Obviamente el palet con dos A más, los Knicks de Nueva York En la NBA Y a más, Duke en el colegial No, Duke es a menos A menos, es Duke a menos A menos, Duke a menos Nuestro directo, Clashoma City A más Así que repetimos Duke a menos en el colegial Y la dama de los guruses TCU Tomando los puntos En el colegial Así mismo es Esa es la hembra Que ha elegido Nuestro productor Rafael Félix Es reiterar Que es el hombre Que busca siempre Las damas del día El que él entiende Es el equipo hembra Con mayor probabilidad De ganar Bueno, nosotros Inmediato nos despedimos Placer compartir Con ustedes Mañana a la misma hora Y por la misma vía Los guruses de Pío Deportes A través de la Casa de Campeones En el por las mañanas Feriado Por ver en vivo Ah, sí, sí, claro A la misma hora 4.30 de la tarde Los esperamos ¡Suscríbete al canal!